Encuéntranos en facebook.com barra rompiendo guindas, tuiteanos arrobalas-rompedoras, escúchanos www.rompiendoguindas.com, vía mail rompiendoguindas arroba hotmail.com Jugada número 29 de Rompiendo Guindas ATV En la edición de hoy, nos movilizamos a Tierra del Fuego y te contamos cómo entrena el rugby infantil de Orcas Rugby Club Bienvenidos a Rompiendo Guindas Porque estuvimos y estamos Somos la voz del rugby de la región patagónica Estamos arrancando la jugada número 29 de Rompiendo Guindas ATV Como escuchaste en la apertura, viajamos hasta Tierra del Fuego y dialogamos con Dan Barrios Daniel Barrios es entrenador del rugby infantil del Club Las Orcas y nos cuenta cómo en estos momentos de pandemia se encuentran entrenando con los chicos en invierno en Tierra del Fuego No te pierdas porque la nota realmente es imperdible De norte a sur, el rugby del país tiene a sus protagonistas en Rompiendo Guindas No se conoce como el Dan Así que, sí, bueno Con el tema de los entrenamientos Mi idea Bueno, el año pasado A esta altura del año Nosotros estábamos entrenando afuera Éramos el único club Que entrenaba afuera Con nieve, nevando y con frío A menos que sea un entrenamiento afuera y bajo la nieve Aparte de ser un entrenamiento Se lo tomaba más que nada como un poco de diversión y de juego Y a la vez se entrenaba Pero bueno, ahora, viste, con todo este tema de la pandemia Que es de público conocimiento a nivel mundial Nos limitamos a un montón de cosas Por hoy nosotros estamos entrenando con grupos reducidos Entre 10 chicos a 5 De la categoría M10, M12 y M14 En diferentes turnos La semana que viene El día jueves, el 23 Arrancamos con las promociones más chicas Que serían los nenes Que tenemos nenes de 3 años en adelante La M4, M6 y M8 Arrancaríamos el jueves Que viene Siempre y cuando Manteniendo O sea, los protocolos de higiene y seguridad Que hay que tener en cuenta El tema este del COVID Más que nada la higiene Y aparte de todo De todo lo que nos conlleva Manejar un grupo Más que nada lo más chiquito De 3 años, 4 y 5 Claro Cada entrenamiento que Nosotros arrancamos hace poco Arrancamos la semana pasada Tenemos un protocolo Que hay que respetar Y todo lo demás El tema del número de jugadores Se reduce a un 50% barra 60% No es lo mismo Y bueno, hay que hacer Yo les hice entender a los nenes De por qué ellos no estaban todos juntos La M8, M10, M12 y M14 Y bueno, hay que hacer Entender Bueno, chicos Literalmente no se puede Por todo esto O sea Tenemos que estar Si estamos entrenando No usamos el barrijo O el tapabocas Como quieran llamarlo Si hacemos algún traslado O vamos al baño Lo ponemos el barrijo Bueno, pero esto Todo tiene Una fecha límite Así que tenemos que De acá a dos meses Tres como mucho Volamos a la cancha de nuevo De alguna manera Ustedes en la isla Fueron los primeros En comenzar La cuarentena Porque fueron los primeros En cortar los entrenamientos Y estaban en medio de un torneo Y ahora son los primeros En volver Digo, son unos afortunados También del hecho De poder Estar entrenando Con los chicos Contanos un poco Qué cantidad de chicos son Y bueno Y qué medidas tuvieron Más allá de lo que mencionabas Anteriormente Qué medidas Tuvieron que tener en cuenta Y cómo habilitaron Los gimnasios Los lugares Para poder entrenar Mirá La cantidad de chicos Son en total 20 Entre 20 barra 25 De las categorías M10 Y M12 Que los M12 El año que viene Pasan a ser M14 Las medidas Que tuvimos que tener Que tuvimos que tener Y que tenemos ¿Sí? Al ingreso De Al entrenamiento ¿Sí? Nosotros O la otra profesora O el otro profe Que está conmigo Espera a los niños ¿Sí? En la puerta de ingreso Los padres Nosotros Le decimos Que nos muestren las manos ¿Sí? Y le tiramos El alcohol En gel ¿Sí? Manejo de pelota No hacemos Más que nada Es un entrenamiento Para empezar a generar Resistencia Y fuerza Es aeróbico Más que nada Hacemos aeróbico El tema del distanciamiento Entre un jugador Y otro Es de un metro Barra metro y medio Aproximadamente Después el tema De cada 10 minutos 15 como mucho A cada jugador Le volvemos a rociar En la parte de las manos ¿Sí? El alcohol Disluido con agua El espacio ¿Sí? Donde nosotros Entrenamos Se desinfecta Una vez Que vamos Vamos 10-15 minutos antes Desinfectamos todo ¿Sí? Y una vez que lo dejamos Desinfectamos Y dejamos en abierto El lugar ¿Sí? Para que se ventile Después A cada jugador Se los dijo Mediante grupo De Más que nada Hablo mucho con los padres Y bueno Después le retransmito A los nenes Para que sepan entender A los padres Le dije que Cada nene Bueno Tiene que traer Su agua Su toalla Todo lo que Conlleve a la higiene Personal de uno Está netamente Prohibido ¿Sí? Y eso es Fiscalizado Por los grupos De gente Que tengo al lado mío Que son los otros profes El tema De compartir un agua De compartir una toalla De compartir un elemento ¿Sí? Un elemento físico Eso está netamente Prohibido Y yo ya se lo Hice entender A los niños ¿Y lo toman bien? Lo tomaron bastante bien Bastante bien Lo tomaron Eso fue lo fundamental Claro Ellos ya saben Que No lo pueden saludar Al otro nene Con un este hecho A la mano No lo pueden Darse un abrazo Nada Yo les decía Alio Es Codo Nada más Hay que tratar De cuidarnos Yo lo voy a cuidar A ustedes De acá A la A la China Ahora Es agarrar Y bueno Que cada alumno Lleve el material Didáctico O sea Cada alumno Hoy por hoy Cada jugador Tiene su pesa De un kilo 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 y medio Así que Estamos Ellos llevan Las cosas Al gimnasio Me la traigan En persona A mí Y nosotros Nos encargamos De la desinfección Todo Suena como Tienes algo Sobre todo Nuestro deporte Que es como De contacto Y de que somos De abrazarnos De tocarse Y que a los chicos Les gusta Esto de estar Jugando entre ellos Digo Suena como Una tarea Muy difícil Y de una responsabilidad Enorme También por parte De ustedes ¿No? Sí Es una Es una tarea Difícil ¿Sí? Difícil Y Y Lleva También Porque Vos podés Estar Hoy ¿Sí? Hoy suponete Vos tenés un entrenamiento Y decís Chico Está Una semana Y los chicos Lo llevan Y después Uno mismo Se olvida ¿Sí? O los chicos Se olvida Nosotros veníamos Entrenando muy duro Tuvimos la pretemporada Muy buena Estaban por viajar ¿No? Exacto Muy buena Estuvimos Entrenamos Lunes De lunes A sábado Todo diciembre De lunes A lunes Todo enero Febrero Ni te cuento Porque febrero Fue Brutal La parte del entrenamiento Que tuvieron ellos Y estuvimos Una semana De hacer nuestra Nuestra gira Y pasó lo que pasó Y Bueno Tuvimos que suspender Y se nos agarraban En el medio de la gira Sí Tal cual Así que Tuvimos que suspender Y bueno Ahora Estamos viendo Para reprogramarla Supuestamente La habíamos reprogramado Para octubre Porque Pensábamos Que esta Esta pandemia Iba a ser Un mes Dos meses Pero Se ve que hay para rato Así que Calculó Yo que Para El año Que viene Vamos a estar viajando Digo ¿Te imaginabas vos Estar viviendo Como profe De racco infantil Esto? Digo Porque La verdad Que nos toma La pandemia Nos tomó a todos Como muy de sorpresa Porque es algo Inusual Digo Pero una cosa Es vivirlo Como un jugador Del plantel superior O en tu casa Y otra cosa Teniendo esta responsabilidad De De tener que acompañar También a los chicos En algún momento Hablamos con El presidente de ustedes De la unión Con Ramiro Requejado Y nos decía Que fue fundamental Sobre todo La tarea De ustedes Y sobre todo Del racco infantil Para poder acompañar A los chicos Porque es contención Sobre todo Lo que necesitas ¿Cómo Lo viviste vos, no? Mirá Yo como jugador De primera Y como Más que nada Como entrenador ¿Sí? Fue un golpe Un golpe muy bajo De venir Entrenando Así De Venir Entrenamos todos los días Toqué el otro La primera semana Seguíamos Con las rutinas Vía WhatsApp Yo le he mandado Voy a Zoom Eran 45 minutos De entrenamiento Nada más Le decía eso A los niños Le digo Son 45 minutos Le digo Chicos nos vemos Le veo la cara A todos Veo que están bien Chao Pero Sí Fue una tarea Difícil No Fue muy difícil Para mí Para mí Muy difícil Llevar Llevar Y que los niños Quedan Decir Profe No es lo mismo Entrenar Con usted Al frente Claro Que no esté diciendo Si está bien Está mal Que Entrenar Mediante una computadora Si Hay que sacar Algo Positivo Lo que sí Este momento De pandemia Al club Y a los infantiles Sobre todo Los infantiles Es algo que fortaleció Y yo vi mucho más En el primer entrenamiento Que tuvimos Con Con los nenes Fortaleció mucho más El espíritu Mucho más El espíritu De la hermandad Si La unión Más que nada Fortaleció eso El tema De la unión Quiero recalcar Que Tengo una nena Que padece Una enfermedad De lupus Si Hoy gracias Al trabajo Que se hace Y el seguimiento Que Nosotros tenemos Con esa chica En especial Y más que todo El grupo de nenes La pierda Te dejamos estos minutos Que quedan Para que saludes A los chicos Me imagino Que algo Algún mensaje Le vas a querer dejar A ellos Y al resto Los clubes de Patagonia Que te van a estar Escuchando este viernes En este Rompiendo guindas La verdad que cuando Vuelvo A lo mismo Al comienzo De la nota Cuando vimos Las imágenes Que estaban entrenando Y la cara de felicidad Que tenían esos chicos La verdad que es Impagable Nos pareció Un lindo momento Para compartir Ahora en que La mayoría Diría El 90% Del país Está tratando De volver a Estrenar Que ustedes Con los más chiquitos Tengan estas imágenes Realmente nos parecieron Encantadoras Si La verdad que Una sonrisa De ver Que los nenes Vayan entusiasmados A entrenar Para mí Eso es lo mejor Que hay No puedo quejar Y bueno Le doy Las gracias Más que nada Le tengo que dar Las gracias A los profes Que están conmigo Que es Dani Gallego Gonzalo Clark Titi Pamela Iriber Que es la que está Conmigo Con lo más chiquitito Con la M4 Y a los jugadores Acá Jugadores De nuestro club Y bueno Ya saben Que ellos Se merecen Todo lo que está Bien Para mí Así que bueno Después a la A los padres Sí que se toman El tiempo De agarrar Llevarlo en entrenamiento Dejarlo En entrenamiento Gracias a ustedes Por la charla Que la entrevista Que estamos teniendo Que la verdad Que eso para mí Es muy bueno Que gente De otras provincias Quieran compartir Aunque sea 10-15 minutos Que conozcan Lo que es El club nuestro Que conozcan A lo que uno hace Y todo lo demás Eso la verdad Que a mí De mi punto De mi persona La verdad Que cada día Que me hacen Entrevista O alguna pregunta Sobre lo que yo hago La verdad Que me hacen Como ayer Me dijiste Te tengo que hacer Una entrevista Sobre el otro Si no hay molestia Así Me acorté Con una sonrisa Oreja a oreja Hoy en mi laburo Estaba diciendo Tengo una entrevista Sobre el otro Blah, blah, blah Llegué acá Me acomodé Iba a preparar mate Pero bueno Se me vio el agua Pero ya está Así que literalmente No, no, no Literalmente Te doy Te doy Te digo Muchas gracias Severo La verdad que Ok a la gente De Rompiendo Guindas Y bueno La verdad que fue Muy lindo Muy linda experiencia Y muchas gracias Nos reencontramos El próximo viernes En una nueva edición De Rompiendo Guindas TV Por el canal De YouTube Desde las 21 horas De fin de semana Vamos a estar Rotando algunas Entrevistas Tal como lo hicimos El domingo pasado Así que quédense Muy atentos A nuestras redes Y también Los invitamos A pasar por el www.rompiendoguindasa.com Donde estamos Escribiendo Algunas notas Muy interesantes Del rugby De Patagonia Y también Algunas entrevistas Que estamos Realizando A nivel nacional No se lo pierdan Porque realmente Está Muy bueno Así Con humildad Pero realmente Tiene mucho material Y de a paso Nos cuentan Que les parece Este nuevo diseño De la página Nos vamos Y les agradecemos El lunes Vamos a celebrar El día del amigo A través de las redes En este Rompiendo Guindas En la producción general Laura Rearte Mi nombre Verónica Rearte Nos despedimos Y nos reencontramos El próximo viernes En una nueva edición De Rompiendo Guindas TV Buen rugby Para todos